Como vocera del pueblo soberano, óigase bien, escuchémonos todos compañeros, camaradas, desagravia al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ante la despreciable campaña de infamia en su contra, desatada por sectores políticos de la derecha nacional e internacional. Hoy, 19 de mayo del 2015, nosotras y nosotras, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, expresamos nuestro repugio a la campaña de guerra sucia contra el presidente de la Asamblea Nacional, nuestro camarada y hermano Diosdado Cabello Rondón, reeditada este fin de semana por sectores extremistas de la política norteamericana y su cartel de medios de comunicación, a la vez que denunciamos ante los pueblos y gobiernos del mundo, óigase bien, denunciamos ante los pueblos y gobiernos del mundo, uno, que esta nueva operación atenta contra la paz de la República y contra todos sus ciudadanos, por cuanto boicotea y ensombrece los esfuerzos reales de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos para avanzar en un diálogo sincero con mira al restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas. Dos, que la misma constituye una frente a la soberanía de la patria y a las instituciones del Estado venezolano.